Lo tengo a Javier Peralta, hace rato que no charlamos con él, es un gusto, es de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne. Javier, tanto tiempo, bienvenido, buen día. Buen día y feliz año. Igualmente, lo mejor para ustedes, Javier. Bueno, hablando de año, ¿cómo terminó el 2020 para la industria frigorífica que estuvo involucrada en una pelea por la oferta que derivó en mejoras sustanciales para el precio de la hacienda en pie, pero también para el producto en los mostradores y en las góndolas? ¿Cómo fue el cierre del 2020 para ustedes, para la industria, Javier? Bueno, en sí, todo el año 2020, nuestra actividad no estuvo exenta de todos los problemas que ha habido en todas las actividades. Tuvimos una época en que el consumo creció, que fue al principio de la pandemia, de la cuarentena, cuando la gente se abastecía porque no sabía qué iba a pasar. Luego fue mermando ese consumo. Y hemos cerrado un año complicado con la suba de precios, que es normal, podríamos decir. Todos conocen que el precio de la carne ajuste el precio de venta al público por el valor de la hacienda, por lo general a fines de noviembre, principios de diciembre y luego a principios de marzo. Convengamos que este año no ha ayudado a nuestra actividad ese incremento porque es un salto bastante grande, pero era esperado, no es algo que sorprendió. Nosotros, desde el newsletter de Cifra, allá por agosto o septiembre, anticipamos que para esta época del año, para finales de año, iba a tener un incremento de aproximadamente un 30% del valor de la carne al público. Javier, ¿y cómo ven el futuro inmediato? Porque cuando uno escucha a los especialistas, estos advierten sobre alguna posibilidad concreta de falencia en la oferta de hacienda destinada al consumo, producto de lo que ha ocurrido durante buena parte del año pasado con la rentabilidad filotera, que hay una caída de 10 puntos en materia de encierre en los corrales, que esto determinaría dificultad, sobre todo a partir de febrero, para conseguir normalmente la hacienda como se consigue en esa época del año, más allá de que se da un bache estacional también, ¿no? Va a ser un año difícil porque esa merma en los stocks de corrales, de los filotos, obedece a los costos que han tenido a la hora de reponer la hacienda que iban vendiendo, por lo que iban reponiendo en menor cantidad. Y llegó el momento que tuvieron que ajustar los precios, y lo mismo va a suceder ahora para marzo. ¿Qué pasa y por qué se va a poner más difícil? Porque estos nuevos precios que está teniendo la carne no están del todo convalidados por el público porque la faena me ha armado de una manera considerable respecto a los otros inicios de año. Hoy te puedo decir que en promedio entre un 30-35% fácilmente respecto al mes de diciembre, cuando generalmente suele ser entre el 20-18% en los años anteriores. Y el tema es que la gente no sé si va a poder convalidar el precio demostrador. Va a ser un año muy complicado para la industria frigorífica. Y en una primera instancia, ¿cómo crees que convalidó el público la suba de precios de fin de año, en las vísperas de las fiestas? ¿Lo asimiló bien? ¿El volumen que se vendió estaba a la altura de lo que ustedes suponían se iba a vender con normalidad? ¿O hubo alguna que otra dificultad allí? No, podría decirse que el volumen estuvo bien, estuvo dentro de la expectativa, dentro de lo esperado. No voy a decir que a la gente no le quedó otra, pero la carne venía con el precio atrasado. Comparativamente, siempre decimos que la carne está barata. Hay que tener mucha plata para ir al mostrador. Pero comparando el precio de la carne, el rinde de la carne, los beneficios del consumo de carne con cualquier otro alimento, llegamos a la conclusión de que la carne sigue estando barato. Javier, ¿y los costos en la industria frigorífica cómo andan? ¿Por dónde andan? Porque estamos hablando del precio del producto final, en los mostradores y en las góndolas. Ahora, puertas adentro de la industria frigorífica, sabemos que hay una serie de componentes que exceden el valor de la hacienda en pie, que es el valor de la materia prima para ustedes. Más que complicado estamos. Por caso, en los últimos 20 días hubo tres aumentos de combustibles. Todos sabemos que movilizar la hacienda del campo al frigorífico y después la carne del frigorífico a la carnicería tiene un costo. Ese costo nos está haciendo imposible trasladarlo ahora, por cuerda separada, el lunes de la semana pasada, primer día hábil del año. Comenzamos con medidas de fuerza en frigoríficos de la provincia de Entre Ríos, en reclamos de un bono, que también nos encarece absolutamente todos los costos. Obviamente no hemos estado en condiciones de otorgarlo. Hubo un sector de la industria frigorífica que sí le otorgó, pero que tiene otra realidad, que es la industria exportadora. Pero no podemos medir a todos los establecimientos con la misma vara. ¿Y esto le abre la puerta a la posibilidad de algún conflicto gremial? Y digo conflicto gremial, un paro que complicaría todavía mucho más las cosas. ¿Cómo están manejando esto internamente, Javier? Bueno, mañana tenemos que sentarnos nuevamente en reunión paritaria. Teóricamente nos falta cerrar, o prácticamente, mejor dicho, nos falta cerrar los meses de febrero y marzo, en lo que va de la apertura de paritaria, que fue allá por el mes de... que corre a partir del mes de abril hasta la fecha. Hemos otorgado un incremento del 28% contra una inflación del 20%, a men de que por el mes de mayo otorgamos un bono a todos los trabajadores, que osciló entre los 3.000 y los 5.000 pesos, que fue abonado por casi toda la industria. y, bueno, nos falta seguir viendo. Lo que pasa es que los costos, no todos los costos los podemos trasladar al precio de la carne. El tema del cuero, que estamos con gran problema a mediados de año, relativamente podemos decir que se ha solucionado, o al menos nos lo están retirando, pero tenemos un combo de componentes de costos que nos van a complicar seriamente la actividad durante el 2021. ¿Me permitís hacer una pausa breve, Javier? ¿Seguimos charlando con vos en un ratito? ¿Cómo no, Silvio? Javier Peralta, charlando con nosotros, interesante lo que plantea Javier. Ojo con la discusión paritaria porque también incide, obviamente, internamente a la industria que en definitiva después vuelca todo esto en el negocio diario. Hay que seguir de cerca todo esto porque las negociaciones están en ciernes y todavía no está nada cerrado. Pausa breve, regresamos en un minuto. Estamos compartiendo la mañana de Mercadovisión junto a Javier Peralta, hombre de la industria frigorífica. Javier, hablaste de que empezó a solucionarse el tema del cuero, que ya las curtiembres están retirando el cuero de la planta frigorífica, que evidentemente tiene precio. Antes el cuero se regalaba, había que tirarlo, depositarlo en algún lugar porque no valía nada. Esto empezó a parecer, digo, lo de la dinámica comercial distinta, cuando se publicó en el boletín oficial la posibilidad de exportar cuero salado por parte de los mismos industriales. ¿Cuál es la situación? Porque ese decreto terminó, caducó el 31 de diciembre. Hoy están, me imagino que ustedes, pidiendo la prolongación de ese decreto, pero en realidad, ¿cuál es el precio que tiene el cuero hoy? Bueno, como bien decís vos, se nos hizo un cuello de botella que no sabemos qué hacer con los cueros, hasta que salió la resolución en que se permitía la exportación. Nosotros ya hemos, con anterioridad al vencimiento que operó el 31 del 12, pedido la postergación, la renovación de esa resolución y que sea por un tiempo más amplio. En este tiempo que ha transcurrido y estando habilitada la exportación, la industria frigorífica en sí no ha exportado un número considerable, un porcentaje considerable de cuero respecto a la producción total, pero sí ha ayudado a que las curtiembres retiren los cueros nuevamente de casi la totalidad de las plantas y en algunos casos también estén abonando. Los precios son muy dispares, Silvio, así que no es una cosa significativa, pero por lo pronto dejó de ser un problema para el frigorífico, un problema económico, un problema ambiental, era un problema por todo tipo. ¿Hoy con qué capacidad está trabajando la industria? ¿Hoy tiene capacidad ociosa o se está trabajando a pleno, Javier? No, la industria de consumo, sin temor a equivocarme, te puedo decir que está operando a un 65% de la capacidad. Estamos teniendo un 35% holgado de capacidad ociosa. ¿Y esto por qué se da? ¿Cuál es la causa? ¿Falta oferta? No, la oferta está... han ido cambiando los hábitos de consumo, ha ido bajando el consumo y no sabemos decirte. Hay muchas plantas que se han embarcado en los trámites para poder obtener habilitaciones para exportar. Aquí en Córdoba tenemos casos de plantas con pedido de habilitación a China, que teóricamente está todo listo para que se lo otorguen, pero China no se lo otorga. Y está teniendo las inversiones que ha hecho en cuanto a capacidad de frío, capacidad de faena, a la logística, a la cantidad personal que tiene que tener para conseguir esa habilitación, está haciendo que esas plantas estén con una situación económica, diría, o financiera, mejor dicho, más que complicada. ¿Se cobra servicio de faena hoy en día justamente por esta situación, Javier? Se está cobrando servicio de faena. En el interior, nuestros números nada que ver con lo de Buenos Aires, en el interior estamos cobrando alrededor de 14 pesos por kilo gancho, eso incluye la carne puesta en la carnicería. ¿Cómo está la cuestión impositiva en la provincia de Córdoba, pensando justamente en que este es uno de los aspectos que más pesan, sobre todo a la cadena productiva, sobre todo para aquellos que trabajan bajo norma, no? No estamos tan complicados como en provincias como el caso de Buenos Aires. Nosotros, aquí nuestra industria está grabada con un 0,5% del impuesto bruto, impuesto provincial, que también es extensivo a los tarifes abastecedores. Si bien siempre reclamamos que es un impuesto distorsivo, pero en otras provincias esa alícuota ronda hasta el 4, 4,5%. Eso hace inviable que se pueda llevar carne y favorece a que por ahí en provincias que no tienen una buena capacidad de industria frigorífica, haya faena que no esté por los canales legales. ¿Cómo han sobrellevado y cómo siguen sobrellevando el tema de la pandemia puertas adentro, sabiendo que además es una actividad de trabajo muy intensivo, donde es necesario justamente el trabajo casi cuerpo a cuerpo de los operarios que manejan la faena diaria? Venimos bien, tenemos todas las medidas y los protocolos activos. Cuando se presentan casos, por suerte nunca ha habido casos de contagio masivo dentro de la planta que se hayan producido en la planta, sino que han sido por contacto restrechos en sus viviendas o en los lugares donde viven los empleados, lo que sí tenemos también es un porcentaje de empleados que ronda entre el 10 y el 15%, que son grupos de riesgo, que desde el inicio de la cuarentena, allá por el 20 de marzo del año pasado, están en sus hogares y se les sigue pagando los sueldos de manera completa y regularmente, ¿no es cierto? Bueno, qué datito este también, ¿no? Te pido una reflexión final sobre lo que dijo el Presidente de la Nación la semana pasada, que un consumidor argentino paga lo mismo por un kilo de asado que un consumidor alemán. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿Qué mirada tiene en virtud de lo que significa la carne para el plato de los argentinos y de lo que significa una declaración de estas características hecha por el Presidente de la Nación desde un gobierno que ha tenido para con el sector agroindustrial sobradas muestras de tomar decisiones después, ¿no?, de este tipo de declaraciones muy complejas. Creo que fue una declaración desafortunada del Presidente. Tal vez en el momento fue el primer ejemplo que se le vino en la mente y lo dijo, pero todos sabemos que el Presidente conoce bien que no es así. El actual Presidente en su momento fue allá por la crisis del campo con la 125, fue el que negociaba con la mesa de enlace las medidas, y si no lo sabía antes, a partir de ese momento, estimo que lo supo bien y sabe que estuvo equivocado en lo que manifestó. El precio en la Argentina, comparativamente con otras partes del mundo, es un tercio de lo que están pagando y en Alemania no comen asado aparte. Y nosotros tampoco se lo vendemos, ¿no? Y la última en este sentido, ¿les preocupa a ustedes este tipo de declaraciones en función de lo que puede venir en materia de decisiones políticas? Sobre todo pensando en la relevancia que tiene para el Ejecutivo la evolución de precios en materia de alimentos, que ha quedado explícito en aquella jornada en La Plata, donde participó también la Vicepresidenta de la Nación. No, por ahora no, pero sí estamos trabajando para ver de instrumentar o ver de encontrar alguna forma para, no te voy a decir que baje el precio de la carne, porque me parece que es prácticamente imposible que baje, pero sí para que no suba o para que suba en menor cantidad, ¿no es cierto? ¡Gracias!